Centro Metido de Política en la Fuerza Policial. ¿Qué relación hay entre el narcotráfico y la policía de nuestra provincia? Esto van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con nuestro invitado, el legislador Aurelio García Elorrio. Aurelio, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, muy buenas noches. Qué gusto de oírte. Igualmente, Aurelio, a ver, ¿qué nos puede decir sobre la formación de los policías, sobre el estado de la fuerza, la relación con la política y los casos de gatillo fácil que venimos teniendo reiteradamente en nuestra provincia? Bueno, antes de responder tu pregunta, quisiera decir que yo le deseo mucha suerte a la señora que han designado en la policía de la provincia de Córdoba y también quiero aprovechar esto para saludar a los policías de bien, que los hay y son muchos. Gente que se levanta todas las madrugadas, como cualquier trabajador, pero no solo tiene que poner el lomo, sino que también pone en riesgo su vida. A todos esos policías de bien, algunos que ya se han retirado, yo quiero expresarle cada vez que hablo del tema de la policía, mi más afectuoso apoyo y salvo, porque hay que estar ahí. Hay que estar dentro de una institución donde hay también tanta porquería. Hay que vivir ahí, hay que tener una capacidad especial para aguantar y ver las cosas que hay adentro pueden estar pasando y están pasando. A ver, ¿no se dio cuenta el gobierno de la provincia de Córdoba que la policía se le estaba enredando con el narcotráfico? Pero enredando, 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 enredando. Yo les puedo dar fe de lo que les digo. Romperse desde mandos medios para abajo un montón de gente complicándose patrullas de los barrios, prestándole protección a los narcotraficantes. No veían. ¿Pero sabe por qué era eso? Porque al poder político de esta provincia le convenía ese Estado. Le convenía, no hay duda, que hay una absoluta complicidad del poder político. Es más, hubo un momento en el primer gobierno de Schiaretti, un momento en que pusieron a cargo de una dirección de derechos humanos a una señora que el narcotráfico la cruzaba por los cuatro costados y era la que tenía la llave de las cárceles. Yo he visto con mis ojos las desgrabaciones de esa señora que le grabaron porque era en una denuncia hecha por mí. Pude ver las desgrabaciones policiales, cómo esa señora abría la puerta de las cárceles a toda hora para que entraran los narcos a visitarse entre sí. Entonces yo le pregunto a usted, el gobierno no lo sabía. Y eso es lo que le estamos preguntando a usted, Aurelio. ¿Hay complicidad por parte de Juan Schiaretti con esto, con la parte del narcotráfico de nuestra provincia? Hay una forma de ser cómplice del narcotráfico. Una forma es por acción, o sea, recibir dinero del narcotráfico para protegerlo. Pero otra forma también grave es la omisión, la omisión. Y en Córdoba hubo omisión, en el primer gobierno de Schiaretti hubo omisión. Pero no hubo acción, o hubo acción. Estamos teniendo alguna dificultad con el audio. Yo le preguntaba si hubo acción por parte del gobierno o solamente omisión. No, no, de acción no me consta. Dios quiera que nunca hubieran llegado tan bajo. Pero omisión, absoluta omisión. Y el daño, yo ya les decía en el año 2006-2007, en el 2007 cuando sumió Schiaretti, le digo, esto va a ser un desastre. Y fue un desastre. Y fue un desastre. Y mire el estado de la policía de la provincia de Córdoba, cómo la dejaron. ¿Cómo la definiría hoy a la policía de Córdoba? No es la única caja que ha habido en la policía. Ha habido varias cajas más. ¿Cuáles son las otras cajas? Sí, el tema de la trata, el tema de los robos de autos. A ver, ¿cuánto tiempo pasó hasta que a alguien se le ocurrió que debían ir a los desarmaderos? A ver, razones. ¿Cuánto tiempo pasó hasta tanto a alguien se le ocurrió que había que ponerle fin al tema de los prostíbulos? Prostíbulos que eran trata, no eran prostíbulos. En la ruta y todo eso. Y en las principales ciudades del interior de la provincia. Eso recién se le empezó a poner remedio en el tercer gobierno de De La Sota, pero en el primero de que arretí. Era un horror. Aurelio, sobre el tema de la formación policial, la intromisión de la política y los casos de gatillo fácil reiterados que estamos teniendo, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál sería su opinión y qué habría que hacer para mejorar esta situación? Lo primero que habría que hacer es que los cordobeses lo mandaran a su casa a Juan Esquiareti, o sea, o a ningún Juan Esquiareti más, que ninguno más de esas personas se haga cargo. O sea, si no viene un cambio político, esto no tiene arreglo, ¿me entiendes? Pareciera que buscan más cómplices que jefes de policía. Porque, a ver, los años que la policía se viene rompiendo, yo le decía en la Cámara, todos los miércoles se lo decíamos, pero hace 15, un mes, la tarde que lo mataron al chico Blas, les dije, esto es un desastre y vamos a tener problemas permanentemente. ¿Por qué? Porque ya la mugre, la profundidad de la mugre ha llegado muy profundamente, está enraizada. Y mira el resultado. El caso Blas le muestra todo, todo lo que puede hacer una mala policía. Miren, primero, lo balearon al chico, no sabían usar las armas. Segundo, el que le tiró al chico no podía estar, porque lo habían acusado de cómplice de un violador serial, qué sé yo. Tenía que estar en pasiva, estaba con un arma. El otro también tenía que estar posiblemente en pasiva. Tercero, le plantaron un arma. Cuarto, cuando un testigo quiso ir a declarar a la policía, decir, che, no había tal persecución, no lo atendían. O sea, todo un sistema de complicidad. Mira, yo en el caso de una chiquita que fue ahorcada en Córdoba, vi cosas de la magnitud, lo acusaban a un chico de 14 años como autor. Cuando yo vi la mugre que era y en dónde era ese caso, aparecí yo de abogado defensor del chico que acusaban que había ahorcado a la nena. Yo quería ayudarlo a ese chico porque sabía que no era el autor y aparte quería meterme de pleno al mundo del narcotráfico. Mire, yo le cuento esto. Lo acusaban al chico porque era inimputable. Entonces, nadie lo podía juzgar, nadie lo podía condenar. Y el chico sabía perfectamente quién había sido. Y la policía me lo escondía al autor. Yo decía, busque Natal. Y uno me acuerdo se llamaba Víbora. Y el chico insistía que lo había visto salir al Víbora de ahí. Y que el Víbora la había estado amenazando a la madre el día anterior. ¿Sabe qué? Me trajeron un Víbora trucho. Inventaron un tipo que se llamaba Víbora para desarmarle al chiquito, chiquito de 14 años. Todo. Aurelio. Mire el nivel de mugre que hay allá adentro. Y eso es responsabilidad directa. Directa al poder político de esta provincia. Han sido cómplices de todo esto. Usted dijo hace un par de minutos que la única manera era mandarlo a su casa a Schiaretti. Que, le recuerdo, tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2023. Desde ahora, desde este 2020 hasta 2023. ¿Se puede hacer algo para mejorar? Insisto. Te digo la verdad. Las cadenas de complicidades son tan enormes que no se puede hacer nada. Si no viene un cambio político profundamente, esto no cambia. Pero no sé si podremos hacer un cambio político. Porque se han anudado muchas situaciones. Es una situación muy, muy difícil. Yo quiero que Schiaretti termine porque, aparte, le dijimos que no la reventara la provincia de Córdoba endeudándose en dólares. Se lo dijimos en el 2016. No nos llevó el apunte. Rompió la provincia de Córdoba. La dejó en default porque no va a conseguir la plata que dice que le hace falta. Y ahora, ¿qué? Que venga otro gobernador a hacerse cargo de esto. No, señor. Que se haga cargo él. Que sepa en su carne lo que es destruir una provincia. Lo noto bastante enojado, Aurelio. Después de la pausa... No me voy a enojar con lo que han hecho con tantos miles de chicos en esta provincia, mi amigo. Bueno, después de la pausa, Aurelio, vamos a conversar un poco sobre el futuro político del Encuentro Vecinal Córdoba, si le parece. Estamos de vuelta para continuar este interesantísimo diálogo con el legislador provincial del Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio. Lo habíamos dicho en la presentación del programa, Aurelio, ¿busca nacionalizar la fuerza de cara a estas elecciones legislativas del año próximo? ¿Se encuentra más cerca de alguno de los referentes, alguno de los posibles presidenciables o alguno de los excandidatos? No, no, no. Nuestro partido, la verdad que no. Usted verá que elección tras elección viene solo. Se encuentra en cada elección con la grieta, con los pícaros de la grieta. Los pícaros de la grieta. Usted verá que hay dos fuerzas hegemónicas en el país que a los dos les conviene que el otro exista. Porque se dan votos entre ellos. Entonces, vos no necesitas ni hacer campaña. Basta que te pongas anti alguno, ya automáticamente la gente va ahí, el otro se pone anti el otro. Entonces, se hace la grieta y mientras tanto llevamos el 50% de pobres. Más de la mitad de los chicos de este país están bajo la línea de la pobreza. 63% Sí, seguimos jugando con todo esto, jugando la política con esto, con todos los chicos en el medio. Entonces, nosotros no. ¿Cómo nos va a seducir e ir a la pared de la grieta? Y, por ejemplo, la grieta tiene una hipocresía. Mire, hablan, acá en Córdoba se quejan del poder judicial que está pergeneando el gobierno nacional allá. ¿Y acá en Córdoba? Un poder judicial absolutamente colonizado. Los jueces que tienen que resolver la cuestión de los funcionarios de esta provincia. Eso sí que son una cosa gravísima, un escándalo. Y los tienen a los cordobeses entretenidos en lo que pasa en Comodoro Pí. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros eso no nos gusta. Nosotros sabemos que el año que viene nos espera otra grieta descomunal. Si los cordobeses quieren seguir viviendo en la grieta, que viven en la grieta. O sea, nosotros, hay gente que nos vota lo mismo. Pero digo, nosotros no vamos a ser funcionales en ninguna grieta y ni vamos a ser aliados, por lo menos en una elección nacional, de los frentistas de la grieta. ¿Gómez Centurión, Aurelio? ¿Gómez Centurión, primero, es un hombre de bien. Es un hombre realmente, es un dirigente social más que político. Es un hombre que no tiene rodaje político. Es un hombre que tiene una natural bonomía por hacer las cosas bien. Hay que ver cómo funciona la de él. Todo está para verse. Eso será en el año 2023. Veremos si el hombre logra armar algo. Ya se verá, ya se verá. Por supuesto, yo prefiero votar a un veterano de Malvinas que a esto tenemos... ¿Qué quiere que lo vote a Macri? 57.000 millones de dólares nos dejó reventados a todos. No, no puedo, no podría, no podría jamás. O al señor este Fernández, que es el ventríluco de... Ventríluco es el hombre que expresa parte de lo que él piensa, pero mucho de lo que él dice son las ideas de la señora. Ahí conviven dos personalidades en el presidente, es clarísimo. Uno es él, con su mensaje, que quiere ir para un lado, y para otro lado la vicepresidenta que lo empuja a otro camino. Entonces así no se puede, no se puede construir absolutamente nada, porque van a la grieta y hay que terminar con la grieta. Nosotros somos partidarios de un pacto político en serio, que diseñe política a 10, 15 años. Cuando alguien venga a proponer eso, un pacto político a 10 o a 15 años, nosotros iremos con mucho gusto, con mucho gusto a un acuerdo de primer nivel. Sí, sí, pero no en la grieta, ¿eh? Aurelio, muy jugosa la entrevista, la charla y los conceptos que... Alberto Fernández sería mucho mejor presidente si lo dejaran hacer. Yo creo que el hombre no puede. Gracias, gracias, legislador, por haber formado parte de Meridiano 64. Las puertas abiertas como siempre. Un abrazo, hasta siempre.